Hola, ¿cómo andan? Muy pero muy buenas tardes, buena tarde de viernes, último día hábil de la semana, se viene el fin de semana, y último día de noviembre del año 2018, ya mañana sábado vamos a estar transitando el último mes del año. Sienten, siguen bien, así siguen, vamos a seguir viviendo. De la ciudad, para cualquier parte del país y para el mundo, a la brevedad posible estarán disponibles los bloques de Matías a la Tarde, Matías a la Tarde por Latimbo. Hoy, último programa, más que programa, programón, bueno, vamos a estar con lo mismo, vamos a estar con información, vamos a estar con la cartelera de actividades para este fin de semana, actualización, vamos a estar con información, lo último, sobre, bueno, el G20, que ya llegaron todos los mandatarios, prácticamente llegaron todos, la pasada jornada, la verdad que, qué despliegue, la llegada de Donald Trump, no es Donald Trump, como dice Maduro, sino Donald Trump, la llegada de Donald Trump, y el avión que tiene, la verdad que me sorprendió. Yo anoche estuve buscando en YouTube un documental sobre el avión presidencial de Estados Unidos, que, bueno, en ese documental participa el que fue presidente de dicho país, George W. Bush, hicieron un documental donde se habla algo sobre el avión presidencial de los Estados Unidos, este, bueno, no brinda tanta información, porque evidentemente es información secreta, este, y bueno, y en realidad no tiene un solo avión, tiene dos aviones, y son gemelos, son gemelos, son gemelos porque el segundo avión que es igualito, o sea, gemelos lo utilizan por razones de emergencia, o sea, pasa algo en el avión presidencial, el que viaja el presidente, inmediatamente se cambia para el otro avión, pero es tan, tan igualito, este, tiene un dormitorio, tiene un tipo comedor, tiene el despacho presidencial, este, tipo, como si fuera una casa blanca, una casa blanca móvil, así es, una casa blanca móvil, pero arriba, y tienen acceso a internet, tiene acceso a videoconferencia, puede hacer, puede hacer, puede hacer, o sea, comunicarse, este, con la, con la población, verdaderamente sorprendente, este, llama la atención, este, tipo de avión presidencial, único en el mundo, el avión más famoso del mundo, este, este, así que bueno, les sugiero el documental, avión presidencial de Estados Unidos, o Estados Unidos, busquen en YouTube, que hay un documental que dura 45 minutos, más o menos, y explica detalladamente, este, el rol que tiene el avión, los funcionarios, la seguridad, este, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, llegó a, en la mañana de hoy, Vladimir Putin, presidente de Rusia, se aterrizó alrededor de las 10 de la mañana en el aeropuerto de Ezeiza, este, y bueno, y era el último, o de los últimos llegar, porque si no llegó, estará por llegar Angela Merkel, la primera ministra de Alemania, este, debería haber llegado, pero tuvo un problema, un conveniente en el vuelo, que hizo que tenía que descender en Colonia, Colonia, Alemania, aclarando, y bueno, este, y así están las cosas, este, en este inicio de, del G20, donde 20 presidentes más poderosos del planeta se reúnen en Argentina, específicamente en Buenos Aires, en Buenos Aires, aquí cerquita. Bien, este, otros presidentes que están, este, ya dijimos Rusia, Estados Unidos, llegó el presidente de China, India, Arabia Saudita, Francia, Alemania, Canadá, Japón, este, entre otros países que conforman el grupo de, de G20, y bueno, este, y también hubo, o se están desarrollando marchas, este, opuestas, o sea, gente, personas que están opuestas, opuestas, mejor dicho, al G20, se movilizan también en la, en la capital federal de Argentina, y también en Montevideo, Uruguay, que se convocó a una movilización a eso de, de las, de las, de las 18 horas, este, para la Plaza Libertad, en la capital uruguaya. Bien, otro hecho que pasó en Argentina, hoy en la mañana, y también en Buenos Aires, es que hubo un, un sismo de magnitud 3.8, escala Richter, este, como epicentro, este, en Buenos Aires, y bueno, este, vaya la, la coincidencia que se, que sucedió en esta jornada de, de, del, del, bueno, que empezó a desarrollarse el G20, es más, la comitiva de Donald Trump, este, suspendió el viaje que iba a hacer, para, 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 para una reunión, este, tuvieron que suspender, porque pensaron que era, este, bueno, un atentado o algo por el estilo, hasta que supieron que, lo que, el ruido, o el sonido que, que escucharon, fue el movimiento telúrico, que, sorpresivamente, llegó a Buenos Aires. Bueno, este, este, bueno, de eso vamos a estar hablando, este, porque, si bien no hay que bromear con este tipo de, de, de temas, e, 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 burlar, e, burlarse de la, de la naturaleza, pero tampoco es para alarmarse, por favor, tampoco es para estar alarmado, este, y menos con el, la cantidad de magnitud que, que se dice, casi cuatro grados de Richter, de Richter, y, bueno, de eso vamos a estar hablando, en un bloque específico, vamos, o sea, habla no solo del sismo de Argentina, sino, en el anillo del Pacífico, porque hoy, viernes 30 de noviembre, estuvo tan brava la tierra, que ni te digo, tiembla cuando quiere, bueno, y, y, bueno, que uno se pregunta, en qué está Uruguay en eso, en qué está Argentina en eso, eh, digo Argentina, en la parte este, porque la parte de Mendoza, San Juan, Salta, eh, Córdoba, y otras provincias más, sí están adaptados a este tipo de movimiento que puede surgir en cualquier momento, y encima, es más, en esos lugares, hay construcciones, de acuerdo a las leyes, eh, hay construcciones de sismo resistentes, eh, mal llamado antisísmico, sino, en realidad, se llama, eh, este, sismo resistente, eh, saludamos al señor, ¿cómo le va? Ah, muy bien, ¿venía para acá? Bueno, ¿me pega? ¿Es para acá o para la secretaría? ¿A mí? Bueno, este, bien, eh, vamos a ir al bloque musical, porque así yo no lo hago, pegar mal al hombre, eh, al amigo que está ahí afuera, y a la vuelta venimos, con el pronóstico de tiempo, no hay tiempo, así que vamos a, vamos con todo, música y venimos.